El día de hoy vamos a aprender cómo controlar nuestros pensamientos para que nuestros pensamientos no nos controlen a nosotras. Hola mis amores, yo soy Diana y estás viendo Transforma Tu Vida, el lugar donde encontrarás todas las herramientas que necesitas para transformar tu vida con la palabra de Dios. El día de hoy compartiré contigo 5 consejos que te van a ayudar a transformar tu manera de pensar, de hablar y los resultados que obtienes de tus pensamientos. Primero es importante entender cómo funcionan nuestros pensamientos y la mejor manera de explicártelo es pensar en que tus pensamientos es como una semilla. Todo aquello que tú piensas, sea positivo o sea negativo, es una semilla que tú estás plantando en tu mente y esa semilla va a dar, entre más tú piensas en ello, entre más tú medites en ello, esa semilla va a dar raíces profundas y va a dar frutos en algún momento. Entonces esos frutos, depende si fueron frutos buenos o malos, darán resultados buenos o malos. Por eso el día de hoy estos consejos te ayudarán a tomar control de qué tipo de semillas estás sembrando en tu mente. Años atrás cuando estaba tratando de bajar de peso y de vivir una vida más balanceada, y pensaba cómo lo voy a poder hacer. Pero esos pensamientos no me ayudaban a transformar mi vida. Entonces fue allí donde entendí que necesitaba empezar a cambiar mi manera de pensar para poder ver esa transformación en mi vida. Y así fue como empecé. Empecé a creerme a mí misma que lo que yo quería alcanzar, la manera en que yo quería pensar, yo podía hacerlo y podría lograrlo. Y eso fue lo que me ayudó a empezar a vivir una vida más saludable, a comer saludable, a hacer más ejercicios y poder llegar al peso ideal que quería para mi propia vida. Así es que ese paso es el más importante que tienes que dar y es creer que tú puedes cambiar tu manera de pensar. El paso número dos es que medites en cuáles son los resultados, cuáles son esos frutos que esas semillas que tú estás plantando van a dar. Te doy un ejemplo. Si estás plantando semillas negativas, ¿qué tipo de semillas o de frutos tú crees que vas a recoger al final? ¿Positivas? Lo dudo. Así es que es importante que tú pienses qué tipo de pensamientos están pasando por tu mente y qué resultados esos pensamientos te van a dar. Y enfócate simplemente en eso, en mirar si esas semillas que estás plantando son positivas o negativas y reemplázalas. Elimina completamente las semillas negativas, reemplázalas por nuevas, frescas y positivas semillas y tú vas a ver cómo los resultados van a ser positivos en tu propia vida. El consejo número tres es que seas sobreoptimista acerca de tus pensamientos. Sueña en grande. Para Dios no hay nada imposible y siempre recuerda eso. Tú eres la que limitas tu manera de pensar. Tú eres la que limita los sueños que el Señor quiere traer para tu vida. Recuerda que el Señor te creó a ti con un diseño especial para ti y todo lo que tú sueñas, todo lo que tú sientes en tu corazón, todo lo que tú deseas, el Señor lo ha puesto allí. Entonces la única que puede limitar esa manera de pensar eres tú misma. Así es que sea sobreoptimista sobre tus propios pensamientos, sobre tus sueños, sueña en grande y tú vas a ver que así mismo van a ser los resultados en tu vida. El consejo número cuatro es que tengas un plan específico para tu vida. Al tenerte un plan específico, un diseño específico para tu vida, vas a estar enfocada y vas a estar encaminada en lo que el Señor quiere para ti. Y eso te va a ayudar a que tus pensamientos se alineen con el diseño que el Señor tiene para tu vida. Como te dije anteriormente, el Señor nos ha creado a todos y cada uno de nosotros con un diseño, con un plan específico. Y eso no te hace a ti diferente a ninguno de los demás. Hay personas que les gusta viajar más, hay personas que les gusta leer, a otros les gusta escribir. Busca cuál es ese diseño por el cual el Señor te ha creado, qué es lo que te gusta a ti hacer, qué es lo que te motiva y comienza a hacer una lista de todo aquello que te gusta. Comienza a alinear tus pensamientos con ese tipo de diseño que tú estás creando para tu propia vida. Recuerda que tú no lo puedes hacer solo. Este diseño es algo que tú tienes que hacerlo con tu creador, te sientas con él, le pides al Señor sabiduría y guía y comienzas a hacer la lista de todo lo que te apasiona, lo que amas hacer y creas ese diseño para tu vida, que el Señor te lo revele. Ya está creado, tú solamente tienes que descubrirlo y tú vas a ver cómo eso te va a ayudar a estar enfocada y tus pensamientos se van a alinear entonces, porque lo que sucede es que si no tienes un plan para tu vida, tus pensamientos comienzan a llevarte por donde ellos quieran llevarte y tú eres la que debes tener el control sobre esos pensamientos mostrándole cuál es el diseño que Dios ha creado para ti. El consejo número 5, y este fue el que completamente transformó mi manera de pensar, es meditar en la palabra del Señor. Siempre te he dicho que cuando tú deseas hablar con el Señor, tú lo haces por medio de la oración, pero cuando el Señor habla tu vida, Él lo hace por medio de su palabra. Así es que entre más tiempo tú lees la Biblia, más tus pensamientos, tu manera de actuar, de hablar, va a cambiar, va a ser transformada. Entonces medita en la palabra del Señor, medita en lo que Él te está enseñando cada día, aplícalo en tu vida y tú vas a ver cómo día a día y poco a poco tu manera de pensar va a ser transformada. Estos fueron los consejos para este día, mis amores. Recuerda siempre que todo aquello que tú piensas son semillas que tú estás plantando para tu futuro. Así es que te recomiendo que tomes tú el control. Tus pensamientos no tienen ninguna autoridad sobre ti, tú tienes la autoridad sobre ellos. Elige las semillas que quieres plantar y ve y plántalas y vas a disfrutar de los frutos más adelante. Si te gustó este video, asegúrate de darle un like y compartirlo con todas tus amistades para que ellos también aprendan a controlar sus pensamientos. Si estás interesada en aprender más secretos en cómo transformar tu vida con la palabra del Señor, asegúrate de chequear el playlist en español. Ahí tengo todos los videos y miles de consejos para ti para ayudarte a transformar tu vida. Y mantente motivada a seguir transformando tu vida con la palabra de Dios y convertirte en todo lo que Él te ha creado para hacer. Nos vemos la próxima semana.